Ya estoy fuera. Vamos a ir. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes, todos los viernes estamos aquí en Planeta 2013 en televisión, además con programas de radio y estamos transmitiendo precisamente hoy viernes y estamos haciendo los comentarios y vamos a hacer los comentarios de lo que se ha publicado durante toda la semana en los periódicos de circulación nacional. Pues la verdad, amigos, que las noticias publicadas esta semana tienen una cobertura muy importante porque prácticamente estas informaciones periodísticas nos llevan a una cobertura internacional ya que en estos momentos estamos frente a los equipos que están compitiendo en el Mundial de Fútbol en Rusia y evidentemente pues ya hay algunos que han sido ya prácticamente enviados a sus países. Pero queremos comentar lo que ha acontecido durante estos primeros días a través de lo que se publica con el triunfo de México sobre el campeón del mundo Alemania. y iniciamos con el periódico La Razón donde dice no que no, dicen las negrillas, Alemania cero, México uno. México quiebra por pronósticos, vence al campeón y hace historia. El tri consigue uno de sus más grandes logros en los mundiales, por primera vez vence a Alemania e ilusiona sobre su futuro en Rusia. Evidentemente vamos a ver qué es lo que sucede a través del tiempo con esta confrontación con los equipos. Lozano hace el gol y Ochoa ataca tres tiros clave, la selección juega gran primer tiempo y resiste el segundo. Osorio se gana la confianza. Evidentemente todos en diferentes partes del mundo se están haciendo los comentarios con el entrenador del equipo mexicano. El periódico El Sol de México dice el día que México derrotó a Alemania, vencieron a los campeones del mundo. Irving Lozano puso a temblar al país con un golazo que le dio el triunfo al tricolor y muchos como el chicharito se emocionaron hasta las lágrimas. Bueno, evidentemente lo que nosotros vimos en información periodística y televisiva fueron las conmemoraciones de este triunfo del equipo mexicano en varias ciudades, mejor dicho en todas las ciudades de la República Mexicana de los 32 estados. Hubo manifestaciones, no solamente ahí sino muchos mexicanos en diferentes partes del mundo también salieron a festejar el triunfo mexicano, sobre todo en Rusia, que los mismos comités organizador de los juegos de fútbol en Rusia se quedaron sorprendidos a través de lo que estaba sucediendo con estos mexicanos que llevaron los disfraces más extraordinarios de México, aunque en una primera etapa se había prohibido llevar máscaras y algunos eventos que se dieron. Crónica en el Metro dice, el lunes 18 de junio, hazaña de México, el tria hace historia al derrotar por primera vez Alemania en una Copa Mundial de Fútbol. Los mexicanos estallan en júbilo con el gol de Irving Lozano. Del periódico Sol de México también tenemos esto mundialista, toma la papá, dice la portada. México logra un resultado histórico al imponerse a la campeona Alemania con un gol del choque inmejorable, regalo para el Día del Padre, para muchos mexicanos jugadores de fútbol. Y bueno amigos, pues de hecho el día de mañana va a ser el juego entre México, parece que es Suiza, si más no recuerdo, el encuentro que va a tener México, esperemos que gane para que pase, tenga ya los suficientes puntos hasta este momento con el triunfo que tiene. Tiene tres puntos y derrota al país contendiente, pues va a tener seis puntos y probablemente pase a la segunda ronda. Vamos a ver el diario correspondiente acerca de lo que está sucediendo en los últimos meses ya del presidente Enrique Peña Nieto. Y dice la información del periódico Impacto, del jueves 21 de junio, dice cruel e inhumano el trato de Trump a niñas y niños. Miserable política la de Estados Unidos, critica a mí, nada por encima de los derechos humanos de migrantes y refugiados. Secretaría de Gobernación Andrés Manuel López Obrador, reconoce rectificación de Trump porque evidentemente los noticieros en todo el mundo pues sacaron información de lo que estaba aconteciendo con la legislación que estaba ocupando el señor Donald Trump. Peña reitera la condena a cualquier trato cruel a inmigrantes. El gobierno trabaja a diario para proteger a sus paisanos. Advierte que el voto del primero de julio determinará el rumbo del país en las próximas décadas. El periódico Reforma en la sección Empresas habla del presidente Enrique Peña Nieto quien tuvo una reunión a lo largo de 28 años. Ese premio nos ha demostrado que todas las empresas desde un negocio familiar hasta las grandes transnacionales pueden convertirse en las empresas de clase mundial. Y nos habla del Premio Nacional de Calidad otorgado sobre todo a varias instituciones. Y nos dice precisamente Clara Corona de Lowe presidenta del Consejo Directivo del Instituto para el Fomento a la Calidad Total. Después de casi tres décadas con 161 organizaciones reconocidas es innegable la continuidad del Premio Nacional de Calidad una institución de relevancia internacional que forma parte del Global Excellence Model Cousin en la que participan países como China, Estados Unidos, India, Japón, Malasia y Singapur así como las regiones de Iberoamérica y de Europa. México se construye y disfruta de su grandeza todos los días dice el presidente Enrique Peña Nieto y sobre todo al inaugurar la exposición del Vaticano de San Pedro hasta el Papa Francisco. El presidente Enrique Peña Nieto afirma que México se construye y disfruta de su grandeza todos los días y no es que esperemos alcanzar un estadío de mejor nación algún día. En el periódico Impacto del martes 19 de junio se habla del presidente Enrique Peña Nieto en la inauguración de la exposición del Vaticano de San Pedro a Francisco. Protección a candidatos quieran o no dice el secretario de Gobernación Navarrete el apoyo de inseguridad se proporcionará aunque no lo hayan solicitado. Está en el marco de las atribuciones constitucionales indica en especial a los aspirantes a la presidencia expresa en un tweet el funcionario federal. Y sobre todo estamos entendiendo que México está siendo conocido actualmente por el número de asesinatos que se han dado con los candidatos a diferentes puestos tanto diputados, senadores, presidentes municipales. Será a través de la Comisión Nacional de Seguridad señala el secretario de Gobernación el apoyo en seguridad se proporcionará aunque no lo hayan solicitado. Está en el marco de atribuciones constitucionales. El Sol de México del sábado 16 de junio publica Trump se lava las manos es inhumano separar a las familias le gritan. En las últimas semanas cerca de 2.000 niños han sido separados de sus familias en la frontera al entrar subrepticiamente cada uno de aquellos que quieren ingresar a obtener una nueva vida en los Estados Unidos. En el periódico Crónica del Metro del miércoles 20 condena México política cruel e inhumana de Donald Trump. Entrega nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos la separación de familias viola derechos humanos y pone en situación de vulnerabilidad a los niños dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la sección nacional del periódico Crónica nos dice México condena que Estados Unidos se enjaule niños y separe familias con política migratoria acorralado y abandonado Donald Trump insiste en enjaular a niños si no hay muro acusa a los demócratas de infestar nuestro país de criminales aprovecha el malestar republicano con su crueldad para que se presente una ley migratoria que lo satisfaga Nueva York demandará al gobierno Zuckerberg dona fondos para reunir a menores separados de sus padres evidentemente la propia sociedad estadounidense le está reclamando al señor presidente Donald Trump aquellos problemas de los llantos de los niños tras las rejas que han presentado documentos verdaderamente impresionantes del llamado de los niños a sus padres en esta separación que se da al ingresar a los Estados Unidos. El periódico El Universal de ese mismo miércoles Estados Unidos trata como talibanes a los niños migrantes condena general en México y Estados Unidos por la medida no voy a permitir que delincuentes infesten Estados Unidos dice Donald Trump México se ha vuelto receptor de refugiados y nosotros sabemos que la tradicional política de nuevo ingreso de muchos personajes extranjeros que vienen a México que se les da protección también personas de Centroamérica vienen de contextos violentos asegura en 2017 aumentó el número de solicitantes venezolanos afirma la Secretaría de Gobernación el periódico Milenio del jueves 21 dice recula bueno es un término muy particular que tenemos en México porque son términos cuando se monta caballo y se le aplica un breve castigo al caballo para que recule o sea para que camine hacia atrás dice el estadounidense reveló que su hija Ivanka y su esposa Melania fueron determinantes para tomar la decisión Trump afirma decreto firma decreto para mantener juntas a familias de indocumentados y bueno pues vemos los artículos bastante fuertes que se han publicado en contra del señor Donald Trump y no nada más en lo escrito en revistas en televisoras a nivel internacional se están cuestionando las actitudes de Donald Trump y aquí tenemos la publicación del Time en donde vemos al señor Donald Trump tratando de platicar con un infante y que ha sido el gran reclamo desde el punto de vista periodístico al señor Donald Trump en Tijuana Baja California padres e hijos siguen cruzando hacia Estados Unidos y solicitando asilo firma decreto pero ratifica que la lucha contra la migración ilegal continuará igualmente dura si no más debemos mantener nuestras fronteras fuertes dice el presidente Donald Trump y aparece una fotografía de la familia de Ivanka complicidad criminal y los Trump algunos recordarán que el día que se comenzó a revelar la manera en la que los niños eran separados de sus padres en la frontera a Ivanka Trump se le ocurrió publicar en sus redes una imagen de ella con su hijo mostrando la ternura de la maternidad de lo que es capaz la hija del presidente de los Estados Unidos y bueno pues así continuamos prácticamente durante toda la semana la publicación de los periódicos pues da a conocer este problema que tiene el señor Donald Trump por prácticamente apartar a estos niños de la familia y que verdaderamente los documentos que se han presentado son extraordinariamente dramáticos en la sección nacional del periódico crónica nos hace una referencia venimos huyendo porque nos negamos a ser delincuentes niños migrantes Miguel Ángel Bonilla de 13 años y Juan Antonio de 18 buscan cruzar la frontera en busca de una vida mejor no quieren convertirse en delincuentes a vender droga en El Salvador y nosotros sabemos todo lo que está sucediendo a nivel internacional con estas campañas antidrogadicción y el periódico Impacto nos está diciendo lo siguiente firma orden para frenar separación de niños de familias migrantes Trump se tienta el corazón el mandatario deja en claro que su orden no significará un relajamiento de la dura política migratoria por parte de Estados Unidos y bueno pues la continuidad de lo que está sucediendo son la multiplicidad de informes periodísticos que se dieron sobre todo en todos los periódicos de circulación nacional Los niños llaman a gritos a sus mamás es el artículo escrito por AFP en un envío que se le hace al Sol de México El Paso Estados Unidos los niños separados de sus padres en el límite entre México y Estados Unidos son retenidos por patrulleros fronterizos en espacios cercados que padecen jaulas donde los pequeños lloran y gritan llamando a sus mamás También el periódico del miércoles 20 el periódico Infacto hace una serie de comentarios de pues algunos cuestionamientos por sustracción y divulgación de información confidencial y en secretarías de distintos expedientes de investigación y dice el secretario Lozoya denuncia a Santiago Nieto política sin dudas ni reticencias que dicha persona exfiscal especializado para la atención de delitos electorales sustrajo documentos propios de una carpeta de investigación de la cual dejó de conocer a raíz que fue separado de su cargo indica el documento del que Impacto posee una copia Evidentemente pues las venganzas políticas se están dando de una manera muy particular porque pues aquellos que no tenían nada que hacer en un momento determinado o estaban perjudicando el proyecto de trabajo de su jefe inmediato superior pues son todos dados de baja y aquí tenemos precisamente de este señor Lozoya quien ha causado una serie de distractores dentro de la política del Estado mexicano no hay fórmulas mágicas navarrete prida contra inseguridad de esfuerzo coordinado el secretario de gobernación encabeza convenio sobre C5 en Torreón Coahuila y pues con esto nos damos cuenta que están surgiendo toda una serie de problemas casi al término de este sexenio del presidente Enrique Peña Nieto desilusión del plantón de la coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación no se va de Bucareli y que pues muchos de ellos están en un plantón durante varios días que ya tiene esta huelga podríamos llamarle de brazos caídos Enfoque humanista clave del éxito en proyectos de jóvenes Los Millenials son emprendedores que encabezan asociaciones civiles y startups con la que ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de 2030 establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y pasamos a la sección de economía dice el periódico diario Basta Naviera Borbón la más beneficiada de Rocha Pemex en buques en nueve años pagó más de cinco mil millones de dólares a Navieras por el almacenamiento y transporte de sus productos en vez de contar con una flotilla propia por ahí nosotros habíamos leído ya en alguna ocasión y lo recordamos que durante la etapa del presidente Calderón antes con el presidente Vicente Fox y Calderón y se enviaron en España para hacer unos buques tanques para el transporte de petróleo no podemos saber qué es lo que aconteció por lo que estamos leyendo en estos momentos gastó Pemex cinco mil millones de dólares en rentar barcos fueron contratados para la transportación de personal y productos de servicio diverso uno de los pocos navíos con los que cuenta la empresa productiva mexicana y bueno otro de los elementos de las cotizaciones y de la economía del gobierno de México está en finanzas recurren al tarjetazo mexicanos compran comida a crédito el plástico como extensión de los ingresos esta conducta se presenta en al menos uno de cada dos usuarios sin importar su nivel socioeconómico y luego cuando se tiene dinero de hule y hay muchos problemas que se presentan al momento de la adquisición de un comestible por decirlo de algunos de los múltiples textos que se adquieren en tiendas mayoritarias pues nos damos cuenta que a veces el dinero no alcanza y se tiene que recurrir al dinero de hule de la tarjeta cubana de aviación suspende sus rutas a México sin capacidad para desarrollar biocombustible para Aeroméxico esta opción es del 80% más cara que la turbosina y falta y falta infraestructura para implementarla y pasamos a otro tema dentro de la reestructuración en la economía reportes del Scotia Bank habrá una recesión si escala pleito México y Canadá apoyan la idea de reunirse cada cinco años para revisar los logros del tratado de libre comercio y bueno pues nos damos cuenta que el tratado de libre comercio pues prácticamente se ha detenido en una primera instancia debido a las indicaciones del presidente de los Estados Unidos y sobre todo por la construcción del llamado muro que le iba a dar la seguridad a los Estados Unidos renegociación se reanuda en julio dice el secretario Guajardo las mesas siguen trabajando a nivel de negociaciones y estamos atentos a la convocatoria para la reunión ministerial dijo el titular de economía Ross condiciona aranceles al tratado de libre comercio Guajardo dice no la renegociación tiene que ser entre iguales y la dignidad del país debe ir por delante rechaza Guajardo que se condicione la renegociación del tratado de libre comercio Canadá Estados Unidos México si hay acuerdo desaparecerán los aranceles el acero y el aluminio Wilbur Ross tras elecciones presidenciales nuevo impulso a las conversaciones Robert Leisinger Leisinger el senado de Estados Unidos critica grabar a socios comerciales bueno el primero que impuso estas grabaciones fue el presidente Donald Trump para recuperar los puestos de trabajo pide Chetorinsky congelar el tratado de libre comercio por dignidad sería un retroceso PRI Morena algo que me ha llamado mucho la atención es un artículo que se publicó en el periódico Reforma el domingo 17 de junio y dice notifican a 8 barcos sobre constructora embargan a ICA a deuda 20 millones de pesos exige empresa pagos por renta y venta de material para la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México bueno aquí nosotros lo que sabíamos era precisamente de que había muchos problemas por la la adquisición de expropiación de terrenos para construir el aeropuerto el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México pero bueno nos llamó mucho la atención este elemento donde la constructora constructora ICA recientemente salió del concurso mercantil procedimiento celebrado al amparo de la ley para tratar de sacar a flote una empresa que padecía crisis financiera y pasamos a los candidatos que estuvieron contendiendo para ser los gobernantes de la Ciudad de México y aquí tenemos lo primero que vamos a mencionar se reúne con podegueros la doctora Shea Baun por plan de rescate para la Ciudad de México acusa a locatarios que el gobierno ha opacado los ingresos calculados en mil millones de pesos anuales transparentarán caso Repsamen el Instituto Nacional de Transparencia al Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI ordenó ordenó a la Delegación Tlalpan entregar la documentación que la exdelegada Claudia Shea Baun ocultó del Colegio Repsamen y en varios inmuebles más afectados durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 bueno a mí me llama mucho la atención la doctora Shea Baun siempre estuvo presente en todas aquellas reuniones y sobre todo porque dicen que entregó subrepticiamente estos documentos ya que ella se le acusa a ser la responsable de que el Instituto Enrique Repsamen pues haya existido la muerte de más de 23 personas que se dieron ahí y pasarnos entonces a los comentarios del último debate dice fue una batalla campal los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México ofrecieron la noche de transparentar el ejercicio de su administración combatir la corrupción con la ley en la mano digitalizar los trámites gubernamentales y rechazar una fiscal anticorrupción dice carnal que investiga y eventualmente sancione abusos de poder y bueno pues es interesante como estos candidatos si ustedes me lo permiten se dieron hasta con el palo de escoba porque verdaderamente todos contra todos y más que todos contra todos será todos contra la doctora Shane Baum porque sabemos que lleva en estos momentos un gran adelanto por las campañas que han realizado a los alrededores de la Ciudad de México y sobre todo las zonas urbanos rurales de lo que es la locación del gobierno del Distrito Federal y que próximamente será ya no el gobierno del Distrito Federal sino el gobierno de la Ciudad de México y vamos a comentar algunos de los aspectos de los candidatos que contendieron el debate las promesas para los primeros 100 días de toma de posesión quien sea el gobernante de la Ciudad de México Miquel Larreola acabará con la tenencia el representante del PID anunció que pondrá fin al pago de la tenencia bueno pasamos al siguiente tema que es la señora Alejandra Barrales justicia tras el 19 de septiembre y orden Alejandra Barrales aseguró que hará justicia a las víctimas del del sismo del 19 de septiembre otro planteamiento fue poner en marcha el apoyo de transporte público a jóvenes estudiantes así como ayuda mensual de 2.500 pesos para jefas de familia ahí va a estar el problema que lo que nosotros consideramos es que lo que ha estado sucediendo con el otorgamiento de una economía a quienes quieren contender por ello pero además se otorga una beca a aquellos estudiantes que están demostrando su capacitación para la superación en los estudios que está realizando purificación carpintero ningún niño con hambre ofrece Lorena Osornio advierte cárcel para corruptos Marco Rascón pide voto para Marichuy la doctora Claudia Sheinbaum hace comentarios muy particulares acerca de lo que ha sido esta etapa de fin de actividades para obtener los puestos correspondientes a los que hayan asistido estas contenientes Claudia Sheinbaum que se acabará con los abusos del gobierno actual como las fotomultas además finalizará con el abuso de las arañas que les ponen a los automóviles de la privatización de los espacios públicos del incremento del predial y el agua y ahí vemos pues como la doctora Sheinbaum pues va a hacer un cambio verdaderamente extraordinario repetitivo repetitivos ataques contra Sheinbaum a ella se le escurre prácticamente y todos los contendientes los siete participantes pues le combatieron fuertemente a la doctora Sheinbaum y sobre todo pues tuvimos la oportunidad de ver el final de actividades en la delegación Benito Juárez puesto que ahí se reunieron todos los simpatizantes de los diversos candidatos tanto de Morena como de otros partidos en donde se dio pues la fuerza de voluntad cuando alguien se pierde en el desierto y sobre todo establecer las normas para el futuro gobierno de este país que no lo sabemos quién vaya a ser hasta después del día primero la compra de votos a 200 pesos revelan vecinos de Iztapalapa por cada sufragio a favor de Karen Quiroga abanderada de Por México al frente a la alcaldía grupos de jóvenes perredistas autodenominados los movilizadores organizaron reuniones clandestinas con vecinos para ofrecerles compra de votos 200 pesos porque usted vote a favor de un partido y vamos a las siguientes actividades de los morenistas y sobre todo las reuniones que ha tenido con cada uno de los candidatos don Andrés Manuel López Obrador y verdaderamente pues sabemos la calidad del personaje pero también vamos a hablar de otros personajes aplausos aplausos a las seguidoras Claudia Sheinbaum reconoce 90 días de apoyo hay batucada hay festejo hay porras arrancan cierres de campaña en diferentes lugares y bueno pues cada uno de los candidatos que participaron para ser gobernantes de la Ciudad de México la doctora Sheinbaum prácticamente de acuerdo a lo que dicen las encuestas está ganando este puesto para ser la sustitución del licenciado José Ángel Mancera con caravanas Sheinbaum una lista cierre de campañas visita la delegación Gustavo Amadero Venustiano Carranza Iztacalco y Benito Juárez pide voto masivo con la coalición para enfrentar la compra del voto y bueno algo que nos llama mucho la atención fue la publicación que hizo el diario Hasta el jueves 21 de junio y nos llama mucho la atención por una sola razón y aquí tenemos la carátula donde dice debate de ataque sin cambios para el gobierno de la ciudad de México ataques candidatos dejan de lado populistas tunden a Miquel por sus mentiras mientras que Sheinbaum y Barrales repelieron las acusaciones voto 2018 y bueno podríamos seguir hablando de estos temas pero la información de todos los periódicos acerca de estos acontecimientos pues nos dan una pauta para verdaderamente entender qué es lo que queremos hacer en el futuro en la sección comunidad del periódico Excelsior nos dice hay un menor muerto oriente bajo el agua o sea lo que estamos viendo es que hubo una serie de tormentas muy fuertes donde se inundaron con más de un metro ciertos lugares por lo tanto el agua arrastró a un niño y prácticamente entró en la coladera de esta zona el familiar donde apareció el niño muerto lluvias colapsan en el oriente de la ciudad en la línea A del agua alcanzó 50 centímetros sobre todo cinco estaciones suspendieron operaciones hasta el día de hoy y bueno pues ya tendremos oportunidad de recoger a este pequeño que se extravió en un momento determinado cuando el papá llevó a la mamá porque estaba enferma y la llevó al médico y ahí hubo una serie de conflictos muy particulares algunas secciones del periódico El Universal nos hablan de la sección Metrópoli donde nos menciona algunos de los problemas que se están dando sobre todo por el aniversario correspondiente piden no olvidar tragedia tragedia del News D-Dain peregrinación anual contra la impunidad familiares de los jóvenes muertos en 2008 tras el fallido operativo policial en la discoteca News D-Dain en la delegación a Madero realizaron ayer una peregrinación a la vía de Guadalupe en la que pidieron que no se olvide el caso bueno amigos vamos a una pequeña identificación de canal y regresamos en un minuto estamos en Tartulia Vespertina en nocturno estamos en tiempo no no me refiero a que sí mañana finalmente nos encontramos